Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de Visibilizar lo Invisible. Este es un proyecto que estamos llevando a cabo desde CODES con el apoyo del Gobierno de Aragón y en la sesión de hoy queremos reflexionar sobre cómo conseguir movilizar para el cambio social. Para ello tenemos con nosotros a dos mujeres de lujo, una Soledad López del estudio La Dársena, que es un estudio de aquí de Zaragoza de Diseño Responsable y Comunicación Honesta. La Dársena nos ha estado acompañando durante todos estos meses que llevamos de proyecto de Visibilizar lo Invisible para pensar junto con distintos actores sociales de nuestra tierra cómo podemos visibilizar los impactos invisibles que tiene nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo de producción y consumo y cómo podemos revertir esa cadena de daños y transformarla en soluciones. Elegimos tres ejes para hablar de lo concreto, que es el de alimentación, el de industria textil y el de tecnología y Soledad hoy nos presentará todo este proceso de creación colectiva que hemos llevado a cabo y nos presentará la campaña que es fruto de ella. La verdad que tenemos muchas ganas de verlo. Y por otro lado tenemos también con nosotros y nosotras esta tarde a Ángela Iglesias, que es una periodista de la Red Levadura. La Red Levadura es un proyecto maravilloso que surgió durante el confinamiento y que nace contra el odio, el miedo y las tácticas que intentan dividirnos. Su función es inundar las redes sociales con historias reales, de apoyo mutuo, de cuidados y soluciones colectivas para salir más fuertes de la crisis. La verdad que tenemos muchas ganas de ver su presentación y hablar con ella sobre cómo podemos trabajar en entornos de polarización social tan fuerte como el que vivimos en estos momentos y qué estrategias seguir frente al odio. Todo esto lo veremos luego. Pero antes de empezar con esto, habíamos pedido a Víctor Viñuales, director ejecutivo de CODES, que nos hiciese una breve reflexión sobre la teoría del cambio social y las palancas para empujarlo. Entonces, antes de nada, ponemos este pequeño vídeo de Víctor, que yo creo que da unas pinceladas muy interesantes. Adentro vídeo. Quizá deberíamos partir del momento en el que estamos viviendo. Y el momento que estamos viviendo es muy complicado, porque de alguna forma estamos viviendo cuatro grandes crisis a la vez. Una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social y la emergencia climática no ha desaparecido. Y estamos en la obligación de encontrar una salida que sea convergente y que resuelva a la vez estas cuatro crisis. Es mucho más difícil, pero bueno, uno no elige los momentos que vive, ¿no? Y estamos en esta situación. Esto es en lo que estamos, ¿no? Y cuando a veces se escucha hablar o la sociedad o los medios de comunicación hablan de la transición que habría que hacer, de la transición ecológica, ¿no? Pues la gente a veces entiende que esa transición solo es una transición tecnológica. Y donde antes teníamos motores de combustión, pues mañana tendremos coches eléctricos. Y donde antes producíamos electricidad con una central de carbón, pues mañana lo produciremos con paneles solares, ¿no? Ojalá fuera tan fácil, porque es mucho más complejo que eso. Por supuesto que hay que hacer esa transición ecológica y tecnológica, pero también hay que hacer una transición normativa, otras leyes y sobre todo, muy especialmente, una transición cultural. Tenemos que repensar el mundo de deseos encadenados y de consumismo encadenado en el que muchas veces hemos vivido en nuestras sociedades, ¿no? Y encontrar una reconcilia y construir una reconciliación entre la economía y la naturaleza, ¿no? Ese es el desafío en el que estamos viviendo en este momento en la historia de la humanidad en todos los países a la vez, porque esto es un problema global, ¿no? Y este es el desafío que tenemos que afrontar todos. ¿Cómo lo planteamos desde CODES? Bueno, pues desde nuestra fundación lo que planteamos es que para que cambien las cosas, ¿no? Debería haber otras políticas públicas con coherencia de políticas, con políticas que atiendan a lo ambiental, a lo social, que no se quede nadie atrás, ¿no? Por tanto, otras políticas, ¿no? Segundo, que debería haber un mercado que propicie la sostenibilidad, ¿no? Y no, como ocurre o como ha ocurrido con frecuencia hasta ahora, un mercado que propicie la insostenibilidad y por tanto debería haber una oferta de bienes y servicios más sostenibles y ahí es fundamental lo que hacen las empresas, lo que hacen los inversores y lo que hacemos los consumidores. Eso es fundamental, ¿no? Y en tercer lugar, otra de nuestras palancas de cambio es propiciar ese cambio cultural. Necesitamos un cambio de valores, un cambio de estilo de vida. Bus Padre, antiguo presidente de Estados Unidos, cuando fue a la cumbre de Río del 92, casi en las escalerillas del avión, dijo no hemos venido aquí a replantear nuestro estilo de vida. Pues han pasado los años y por supuesto que tenemos que replantear nuestro estilo de vida porque nuestro estilo de vida nos ha llevado hasta aquí y si queremos cambiar no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Y por eso nuestra teoría del cambio, de alguna forma, lo que dice es que necesitamos un cambio masivo, profundo y rápido y para lograrlo tendríamos, de alguna forma, que alinear los grandes actores y los grandes protagonistas del cambio, a saber, las administraciones públicas, las empresas y las ONGs y generar una cultura de suma, de multiplicación, de cooperación y una cultura humilde de que solos no podemos. Ese es nuestro estilo, esa es nuestra manera de concebir el cambio y eso es un poco como lo estamos planteando. Y ahí quizá, y a cabo, porque quizá una singularidad nuestra sería la especial relación que ponemos al trabajo con las empresas, ¿no? El que para nosotros trabajamos de una forma dual a la vez con grandes empresas para provocar gran impacto y a la vez con pequeñas empresas porque muchas veces el cambio disruptivo que necesitamos no germina en lo grande sino germina en lo pequeño. Porque en este momento de la historia de la humanidad no vale que hagamos pequeños cambios incrementales. Tenemos que cambiar muchas cosas y las tenemos que cambiar rápido, ¿no? Y en ese sentido, para nosotros, construir puentes, construir conexiones, construir alianzas es algo fundamental y en esa construcción generar la esperanza que está muy vinculada a la voluntad del cambio. Tenemos un gran déficit de esperanza, es difícil, es difícil, pero necesitamos generar esperanza de que el cambio es posible. En eso estamos. Después de escuchar a Víctor, si os parece, Sole de la Darsena, ¿nos puedes pasar a contar un poco la campaña en la que llevamos meses trabajando? Bueno, pues aquí tenéis un poco la imagen que fue principal de visibilizar lo invisible, que como ha explicado Zazu, fueron tres sesiones en las que se abordaron tres temáticas diferentes, la alimentación, la tecnología y el textil, y en la que hicimos una experiencia que, bueno, yo quiero también agradecer a Ecodes y a la DGA que hayan contado con nosotras para este proceso porque la verdad es que ha sido un regalo como experiencia. No lo hemos trabajado nunca con tantas expertas y tantos expertos en tanta profundidad con estas temáticas porque la fuente estaba muy bien documentada y luego el mensaje lo hemos construido entre varias voces, que ahora os explico un poco cómo fue la metodología, pero desde luego en sí mismo el formato ya me pareció muy interesante desde el principio. Tuvimos estas tres sesiones, el 29, el 30 y el 1, cada una con una de las temáticas asociadas y posteriormente seleccionamos 18 participantes, fundamentalmente entre el campo de la educación, de la cultura y de la información, porque nos parecen agentes que tienen mucha capacidad de transicionar, que somos personas, tanto la prensa como los agentes culturales, como la gente que está en el aula cada día, transmitimos muchos mensajes y nos parecía que para conseguir una sensibilización importante pues era interesante trabajar con estos tres perfiles. Entonces conformamos dos grupos, unas tenían un perfil bastante más acercado a la información, eran profesionales que conocen el territorio, que trabajan aquí en Aragón y que tienen un conocimiento muy profundo de la actualidad política y de la sociedad en Aragón. Y luego el segundo perfil eran más artísticos, pues gente que está muy acostumbrada ya a trabajar de forma participativa, en procesos con otros profesionales de otras disciplinas, más ligados quizá al arte y a la educación. En contraposición de las informadoras que tienen más este, pues digamos, rigor o están muy acostumbradas a manejar datos y a trabajar con una información muy concreta, mientras que lo artístico es un poco más libre o más ambiguo. Y con esta sesión lo que buscábamos era, teníamos dos objetivos bastante claros. El primero es traer las ideas fuerza del Congreso. En resumen, lo que a cada uno nos hizo catacroque en la cabeza cuando lo oímos. Hay muchos datos a lo largo de las jornadas, las personas técnicas que eran expertas de las temáticas dieron informaciones que cuando las oías te sorprendían en tu cabeza. Intentamos ver estas 18 personas que estábamos allí, qué ideas nos parecían centrales y fundamentales y que podía ser interesante sensibilizar a la sociedad en torno a ellas para lograr esta conciencia colectiva que es lo que un poco estábamos buscando. Y por otro lado, por grupos también trabajaron estrategias eficaces para llevar esto a la sociedad. Esto es un proyecto que tiene un recorrido a largo plazo. Así en una primera sesión no podíamos llegar a tener ya todos los materiales hechos y todo el mundo sensibilizado, pero sí podíamos decir qué haría yo, que soy periodista, qué haría yo, que soy escultora, escritora o profe en un aula para explicar a mi público estas cuestiones que hemos conocido a través del Congreso, pero que pensamos que la gente no sabe. Y pues aquí hicimos una serie de materiales con esas ideas fuerza, que os voy a enseñar ahora unas cuantas, no las podéis leer seguramente, porque al verlas todas en conjunto están hechas para ver individualmente, pero os cuento un poco. En resumen, necesitamos unas transiciones que son urgentes para estar en un planeta habitable. Y luego, como veis, las dos de la derecha eran más en torno a la temática de la alimentación, las centrales tecnología y abajo a la izquierda hablábamos del sector de la moda, pues con algunos de los datos o expresiones que nos hicieron a todos bastante clic en la cabeza. El de móviles de última generación, de hecho salió en la jornada de tecnología y fue Eva Pérez Sorribos, la periodista que moderaba la mesa, la que al ver los años que le quedaban a las materias primas con las que fabricamos los teléfonos móviles, a ella misma le provocó la reflexión de que a lo mejor lo de que eran de última generación no era por los dispositivos, sino porque vamos a ser nosotros la última generación que tenga acceso a ellas. Y otras ideas pues muy vinculadas al despilfarro, a la cantidad de alimentos que tiramos, un tercio de los alimentos que producimos más todos los recursos que necesitamos para producirlos, más allá de tirar el propio alimento. Y luego también nos pareció un dato que desde luego nadie me atrevería a decir, o casi nadie que estábamos allí, sobre la moda, nadie sabíamos que era el segundo sector más contaminante solo después del petróleo, te vienen a la mente otros muchos sectores antes que este de la moda. Y con estas ideas, fuerzas y recogidas, pues estamos ahora lanzando una campaña de comunicación a través de las redes de CODES y van emitiéndose estos mensajes que todas acordamos que era bastante interesante trasladar. Sucedió una cosa muy bonita con estos GIFs que os enseño ahora, que es que una de las artistas del taller vio muy claramente que había una dualidad muy interesante en cualquiera de las temáticas. Siempre había una manera diferente de entender la producción y el consumo. En cualquier ámbito, tanto en textil como en alimentación como en tecnología, al final son dos caras de una misma moneda que es que nada vale lo que cuesta. Cuando yo voy a consumirlo, nunca tengo en la mente cómo se ha producido este alimento o esta camiseta o este dispositivo móvil. Entonces le parece interesante hacer unos pares de imágenes que son amigas, si las veis luego en GIF, la camiseta se queda en el mismo sitio, el sol se sustituye por el móvil y la manzana crece con estas inyecciones que la tecnología le aporta, pero él veía como muy claramente quedaba igual la temática. Al final la cuestión es una historia de consumo y que hay un desequilibrio entre la manera en la que se produce y cuánto implica eso y cuánto pago yo cuando luego me lo llevo. Esto me parece muy interesante porque parece que se podría aplicar a cualquier otra materia, aparte de estas tres que fueron las que tratamos de manera central. Y ya para terminar con esto, hay unos vídeos en el canal de YouTube, tenéis las tres sesiones completas que duran una hora y media y que son súper interesantes. Yo os recomiendo que veáis las tres enteras, pero para quien no tenga mucho tiempo o en estos momentos de velocidad, también hemos sacado tres resúmenes, uno por cada temática y luego algunas ideas muy interesantes sobre Agenda 2030, sobre los ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca esta agenda, y también otra pequeña píldora sobre ecosistema y zoonosis, que fue la ponencia de Fernando Valladares, que fue un tema muy interesante. No quiero ocupar el tiempo de hoy porque tenemos a Ángela de la Relevadura que nos va a contar cosas súper interesantes en proyectar estos vídeos, pero sí que os invito a que vayáis al canal de YouTube de CODES y los veáis, hay cortitos y más largos, según os apetezca cada uno y a cada uno, que los veáis a vuestro ritmo porque son materiales realmente con mucho mensaje. Y pues ahora estamos haciendo esta difusión, pero como os decía antes, es un camino que tiene recorrido, ahí tenemos estas estrategias que desarrollamos en el taller y que iremos abordando poco a poco, pero entre las cosas súper sorprendentes que conocimos fue la Relevadura, que tuvieron una experiencia muy interesante durante el confinamiento y que han desarrollado estas acciones que ahora Ángela Iglesias nos va a contar y ya yo le cedo la palabra porque estoy deseando seguir por este camino. Deja de compartir pantalla, Sole. Lo único que os animo a la gente, a los espectadores que estáis viéndonos, si queréis hacer preguntas a lo largo de la intervención de Ángela o de lo que ha contado Sole, podéis ir en el chat que yo os iré contestando en la medida que pueda. Por otro lado, después de esta sesión, os mandaremos un correo a todo el mundo con el vínculo a la sesión grabada para quien no la pueda ver entera o para la gente que directamente nos ha podido conectar hoy y allí os pondremos los vínculos a la campaña, a los vídeos que ha comentado ahora Sole, para que los tengáis a mano y podéis conectaros. Ángela, si quieres contarnos. Buenas tardes a todos. Bueno, buenos días porque me ha comentado antes Zazu que hay gente que se está conectando también desde algunos países de América Latina y o sea que, bueno, hola así en general. Da igual la franja de horario en la que estéis. Y muchas gracias Sole, yo sí que me voy a ver los vídeos, tengo muchas ganas de verlos. Voy a hacer también esto de compartir pantalla para empezar a contaros un poquito y mientras lo hago insistiros en lo que os ha comentado Zazu de que hagáis todas las preguntas y todos los comentarios que se os ocurra por el chat y que les comentaba antes a ambas que a mí me parece estupendo si se me interrumpe y si hay comentarios, si hay algún concepto del que hablo que no entendáis o alguna cosa concreta que queráis comentar, que a mí me parece estupendo. Y de todas maneras al final yo creo que también nos va a quedar un poquito de rato para también para hablar o para charlar y todo eso y así que espero no meteros mucha chapa únicamente hablando yo a la cámara y que también podáis participar de alguna manera. Os comentaban ambas que yo voy a hablar de una cosa que se llama la Red Levadura que es una iniciativa que nos inventamos, que lanzamos en el contexto de la pandemia en este año tan extraño y tan dramático en todos lados y para contaros algunos de los resultados de lo que ha pasado con la Red Levadura y de lo que sigue pasando y también para contaros por qué hicimos esto, cuáles son las razones. Y eso tiene bastante que ver con lo que se explicaba al principio de todo porque creemos que esta crisis sanitaria, económica y social que estamos atravesando va a operar una transformación grande en la sociedad, de hecho ya la está operando y puede dar lugar a transformaciones negativas, a escenarios mucho peores pero también puede dar lugar a escenarios mejores, a transformaciones positivas. Eso no es una creencia que nos saquemos así de la manga sino que tiene mucho que ver con crisis y con puntos de inflexión en la historia que se han vivido en el pasado y que operan grandes transformaciones en la sociedad. Como un poco para poneros así en el punto de partida y para que entendamos un poco de dónde partimos, lo que nosotros entendemos por peores escenarios son sociedades y contextos ciudadanos que están regidos, que están llevados sobre todo por el miedo que están llevados por retrocesos sociales y retrocesos de derechos, recortes de derechos y también por el autoritarismo y el totalitarismo. Eso es lo que para nosotras son los peores escenarios, espero que lo compartáis también y por mejores escenarios entendemos un poco como lo contrario. Son lugares donde existe la solidaridad mutua, donde existen los cuidados y donde existen reconocimientos que tienen mucho que ver con esas palancas de cambio de las que hablaban al principio y de todas esas reflexiones que se han hecho en los talleres de los que nos ha hablado Sol, el reconocernos vulnerables y reconocernos interdependientes. Creo que si a alguien le cabe alguna duda de que lo somos, esta pandemia nos ha despejado todas las dudas de que realmente hay un sector que es el de los cuidados que es tremendamente fundamental. Hay profesiones y hay personas que a lo mejor no tienen la máxima cualificación pero que son esenciales en un momento dado y son las que nos aseguran la vida o nos llevan a la muerte y a esas hay que cuidarlas especialmente y también nos tenemos que cuidar entre nosotras. Y luego dentro de esos escenarios futuros también creemos en soluciones creativas y en apuestas por los colectivos. Ese es el escenario en el que nosotros creíamos que había que operar y creíamos que teníamos que hacer algo para trabajar en ello. Porque lo cierto es que nosotros creemos que, y bueno, me corregiréis a lo mejor pero como me contabas hasta tú antes, que venís de diferentes sectores, que venís de algunos sectores de las ONGs, otros incluso de, pues me hablaba de algunas diputaciones o también de, bueno, de instituciones y también de la empresa privada y a veces todos o todas nos movemos en cámaras de eco. Por cámaras de eco, y eso lo explico así un poquito, cámaras de eco en el sentido real y, o sea, en lo que es realidad una cámara de eco es, por así decirlo, un espacio hueco que se utiliza para que haya como reverberaciones, para que haya resonancias, se utiliza sobre todo para hacer grabaciones, se utilizaba antes, ahora ya no hace falta con los avances técnicos. Sería algo así como una sala insonorizada, donde escuchas tu voz en repetidas ocasiones, ¿no? Y en el sentido figurado, las cámaras de eco son esos lugares donde estamos metidas la mayoría de nosotras, cada una nuestra cámara de eco específica. Y son lugares donde nosotros repetimos muy claramente cuáles son nuestros mensajes y aquellas cosas en las que creemos y creemos que las repetimos mucho y que nos estamos haciendo entender, pero realmente estamos escuchando nuestro propio eco, porque nos estamos relacionando como con un grupo bastante cerrado de personas o en un sector muy concreto. Pues eso, esas cámaras de eco se dan, pues yo que sé, en el movimiento feminista, se dan en el movimiento ecologista, se dan también en el sector sanitario, se dan también probablemente en algunos sectores de la empresa, son lugares donde nos movemos, pero que nuestro mensaje no está trascendiendo de donde estaba, ¿no? Y entonces creíamos, o sea, con la releva dura de lo que hablamos mucho es de la necesidad de trascender precisamente esas cámaras de eco y de buscar la conexión entre personas que comparten determinados valores comunes, no necesariamente todo, y que pueden unificar determinados mensajes en base como a una línea base en concreta, ¿no? La releva dura, sobre todo, estuvo impulsada por gente que trabaja en la investigación digital, de gente que lleva años haciendo capturas de datos de las redes sociales y del entorno digital, del entorno de internet, y que con esos datos lo que hace, por así decirlo, es hacerles hablar, les pregunta cosas y les pide explicaciones a los datos. Y lo que nos dicen los datos es algo que probablemente muchas de vosotras ya sabréis y es que hay un auge tremendo en los últimos dos o tres años de pensamientos totalitarios y autoritarios en las redes sociales. Y ese auge tremendo en las redes sociales está teniendo un impacto mucho más allá de las redes sociales, está teniendo impacto en las decisiones políticas, en cómo la gente vota, también en los climas de opinión generales en la sociedad y en aquello en lo que la gente piensa. Lo que nos dicen los datos es que se están utilizando tácticas que no son exclusivas de España en absoluto. Por ejemplo, las personas que nos estéis escuchando desde Latinoamérica podéis pensar, por ejemplo, en el caso de Brasil o también en el caso de Estados Unidos son tácticas que están ensayadas de antes y que ya tienen un éxito probado, por así decirlo, y son tácticas que tienen mucho que ver con la difusión de miedo y con la difusión de odio en las redes sociales. Tienen que ver mucho con cuestiones o en cuestiones que tienen que ver con dinero porque se ve que hay dinero detrás que, por ejemplo, paga bots y paga otro tipo de cosas que hacen difundir el mensaje, pero también tiene mucho que ver con comunidades muy potentes, muy cohesionadas y muy dispuestas a actuar como ejércitos en el sentido de que reciben comandos y los difunden de una manera bastante organizada y con bastante obediencia. De todo eso nos están hablando constantemente los datos que se recuperan en las redes sociales y que tienen mucho que ver también con los algoritmos de las diferentes plataformas de Twitter, de Facebook y también de otras redes como, por ejemplo, WhatsApp. Y lo que nos decían todos los datos es que cuando empezó a explosionar la crisis del COVID-19 y sobre todo en el caso de España con el confinamiento de repente esa tendencia se disparó. O sea, se fue por las nubes y se multiplicó. Es algo que obedece a la lógica. O sea, era un contexto de mucho miedo en el que los llamamientos al miedo tenían claramente mucho impacto, en el que había mucha necesidad de encontrar responsables o culpables de lo que nos estaba ocurriendo y de calmar nuestra ansiedad de esa manera y en el que había un consumo como que se multiplicó por mil de información. Cualquiera de nosotras, si lo piensa, cuántas veces durante el confinamiento consultaba periódicos o consultaba las redes sociales, se da cuenta que es muchísimo más que cualquier otro momento. Se dio lo que se conoce de manera más o menos técnica como infodemia, en paralelo a la pandemia. Es decir, como que había un virus que es el COVID-19 y había otro virus que era el de la información no necesariamente veraz, muchas de ellas falsas o muchas de ellas sacadas de contexto y había un consumo desmesurado de todo ello. Y entonces nos encontramos un contexto que venía a sentarse en algunos estudios y algunas encuestas que esos investigadores digitales de los que hablo como propulsores de la red levadura ya habían visto anteriormente. Esta es una encuesta que estos son los resultados de algunas encuestas que nos han llevado a tener este mapa como de la sociedad en el Estado español y que nos llevan a ver de acuerdo a todas esas lecturas de datos y a todas esas informaciones que en la sociedad española por así decirlo como hay tres segmentos muy claros. Hay un primer segmento que es el que veis a la izquierda los circulitos amarillos que sería el que nosotros llamamos las bases. Es el segmento en el que yo por ejemplo me considero que estoy dentro. Pues personas que creemos firmemente en la democracia, que creemos firmemente en los derechos humanos y que tenemos unos valores compartidos que tienen que ver por ejemplo con la justicia social o también con la justicia climática y que probablemente tenemos visiones un poco internacionalistas. Esas serían lo que se han llamado bases. Y luego al otro lado está otro 30% que se llamarían pues las personas autoritarias. Son personas que no creen en la democracia como tal, que tampoco creen en valores como los derechos humanos y que tienen una visión del mundo que tiene mucho más que ver con el totalitarismo y que tiene mucho que ver con decisiones extremadamente jerarquizadas y con a lo mejor sistemas de castigo. Bueno, os podéis hacer una idea de a lo que me refiero. No necesariamente estamos hablando de a quién vota cada cual. No son estudios que tienen que ver con preguntar o averiguar a qué partido votamos cada una, sino que tienen que ver con un sistema de valores en concreto. lo que se ven a través de esas investigaciones es que son esos 30% de cada lado son bastante inamovibles. Por así decirlo, es muy poco probable que yo deje de creer en la democracia de aquí a que me muera. Y es muy poco probable que una persona del sector autoritario empiece a creer en determinados valores que tienen que ver con el reparto equitativo o con la justicia social. Pero lo que nos interesaba más, lo que interesaba más a la gente que lanzó la red levadura es el 40% del que todavía no ha hablado y es un 40% que está en lo que se llama la ambivalencia. Son personas que con capacidad para irse a un lado o al otro. Son personas con capacidad de ser permeables a mensajes que tienen que ver con lo que nosotros consideramos las bases y también permeables al miedo y permeables al discurso de odio. Si os paráis a pensar un poquito, yo por lo menos en mi familia sé de dos o tres personas que estarían en ese sector del 40%. O sea, personas a las que a lo mejor yo le hablo de determinadas cosas y que me da la razón, pero que luego de repente reciben determinados pulos o determinados mensajes que tienen que ver con contenido xenófobo o con contenido de otro tipo y también son receptivas a ello y también son capaces de creérselo y capaces de difundir ese tipo de mensajes. A eso nos referimos, ¿no? Y entonces un poco de lo que se habla es de la necesidad de influir precisamente en ese 40%. Porque ya os digo que en el 30% de la gente autoritaria y muy totalitaria pues como hay poca capacidad. Pero lo cierto es que realmente por así decirlo la gente que estamos a lo mejor en el ámbito de la ecología o en el ámbito de los movimientos sociales o de las ONG realmente estamos teniendo muy poca capacidad de llegar a ese 40%. Eso tiene mucho que ver y vuelvo a repetirlo pues con las cámaras de eco de las que os hablaba antes, ¿no? O sea, con el lenguaje que utilizamos por ejemplo y hablo mucho en primera persona del plural porque también me sirve para entonar a mí el mea culpa muchas veces pues con lenguajes que son muy complicados de entender con a lo mejor y vuelvo a incluirme con a lo mejor cierta soberbia, ¿no? Cuando nosotros pues estamos firmemente convencidas de algo y creemos en algo firmemente a veces intentamos llegar a la precisión más absoluta no nos valen las medias tintas sino que tiene que ser que las personas compartan exactamente el mismo mensaje que nosotros nos cuesta un poco llegar al mínimo como un denominador con otras personas sino que, bueno que muchas veces queremos que la gente entienda el mensaje exactamente tal y como lo decimos y formulado de manera compleja muchas veces y eso del otro lado no pasa del otro lado lo que pasa es que se están difundiendo mensajes tremendamente simples y con mucho impacto con mucha capacidad de impacto y de difusión precisamente por su simpleza tienen las de ganar porque difundir el miedo es mucho más fácil que difundir la empatía y difundir el odio o la discriminación es más fácil que difundir la discriminación pero aún así lo están haciendo por así decirlo mejor están haciendo una cosa y este es otro término del que os quería hablar y que espero explicarme bien que es la agenda setting y que es una cosa en la que la red levadura también como que tiene especial interés por agenda setting entendemos que consiguen que que determinados temas empiecen a circular sobre todo por ejemplo grupos de whatsapp el caso es que el whatsapp tiene la característica especial de ser grupos cerrados con lo cual es difícil saber de qué se está hablando en grupos en los que no está y desde esos grupos de whatsapp en general suele saltar a redes sociales más públicas a twitter a facebook bueno cada vez más a tiktok y a youtube mucho y de ahí suele saltar a los medios de comunicación de los medios de comunicación salta al ámbito político incluso llegando al ámbito de decisión político y a crear estados de opinión en el conjunto de la sociedad ya sea en el entorno digital como en el entorno general intentamos también dejar claro que las redes sociales forman parte de la vida real o sea no es que sea lo que ocurra en las redes sociales no nos afecta la vida real y eso es la agenda setting en el sentido de que logran de que se logra colocar en la agenda tanto en la agenda de nuestras cabezas como en la agenda de los telediarios como en la agenda del congreso determinados temas que no estaban antes por explicaroslo un poquito mejor os pongo un par de ejemplos de los últimos años quizás la gente que me esté escuchando desde fuera de España le cuesten un poco más los ejemplos pero intento explicarlos un poco mejor os acordáis por ejemplo de cuando se empezó a hablar del PIN parental que bueno era como una forma de reclamar el derecho de los padres y de las madres a decidir básicamente qué asignaturas o qué tipo de temas podían escuchar sus hijos y sus hijas en los colegios como por así decirlo que tuvieran como un derecho de veto ese fue un tema del que hablamos no sé si lo recordáis pero hablamos durante semanas de que no solo se habló en los medios de comunicación sino que los grupos de WhatsApp se compartían memes se compartían bromas todo eso eso es lo que os estoy diciendo de la agenda setting ¿no? de repente hay gente o sea estamos todos pensando en algo que decide un grupo muy concreto y con unos intereses muy concretos que hablemos os hablo algo de un tema que por ejemplo a mí me duele especialmente ¿no? el de los menores extranjeros no acompañados donde de repente de repente si si hacéis analítica y veis los datos que vamos analizando de redes sociales veis que es una cosa que realmente tiene un pico de crecimiento muy claro en un momento dado de repente un acrónimo que era básicamente una cuestión que se utilizaba en la administración que es el acrónimo MENA que es de menores extranjeros no acompañados de repente pasó a ser una palabra totalmente criminalizadora que todos asociamos en nuestra cabeza ahora mismo con delincuencia y con criminalidad y con ilegalidad cuando no cuando no tiene ninguna relación con eso cuando las estadísticas nos están diciendo que los índices de delincuencia de esos menores no son en absoluto mayores que el de los menores de nacionalidad española por ejemplo pero han conseguido que en los medios de comunicación se hable de una realidad que tampoco es tan grande en España por ejemplo hay 12.000 se calcula que hay 12.000 menores extranjeros no acompañados que de repente sea una realidad de primer orden que ocupe telediarios que ocupe decisiones políticas todo eso colocan la agenda y hacen una cosa que tiene que ver mucho con generar antagonismos o falsos antagonismos os pongo un ejemplo de esta mañana y es que yo yo escucho mucho la radio todo el tiempo mientras trabajo y de repente en el congreso se estaba en el congreso aquí en España en España en Madrid se estaba debatiendo sobre cuestiones como la COVID los presupuestos temas así no sé cuánto y de repente descubrí que en la radio estaba hablando todo el mundo de si Pedro Sánchez había felicitado la Navidad o no y entonces realmente empezó a hablarse en medios y empezó a hablarse en la sociedad en general sobre esto creándose antagonismos que son falsos entre la gente que felicita la Navidad o la gente que no felicita la Navidad y que nos desocupan a lo mejor de cuestiones más importantes y nos crean antagonismos nos crean todo el rato como tensiones bastante artificiales durante el confinamiento lo vimos mucho por ejemplo con casos como de repente vimos que el sector de los trabajadores culturales se quejaba frente al sector de los agricultores se crean antagonismos que no son del todo reales pero que generan mucha crispación que generan mucho odio y que generan eso que os estoy diciendo que son falsos antagonismos y se generan lo que son marcos los marcos son los marcos son aquello en lo que estamos pensando y lo que nos pasa es que lo que nos pasa es que de repente nos están diciendo lo que tenemos que pensar y yo por ejemplo os decía que a mí personalmente el tema de los menas me molestaba especialmente y entonces yo por ejemplo imaginaos que oigo que dicen que los menores extranjeros son todos unos criminales y yo digo los menores extranjeros no son criminales y entro en redes sociales a contestar a eso entro en redes sociales a rebatir mensajes por ejemplo y entonces lo que pasa es que realmente estoy alimentando ese marco decía o sea hay un señor que se llama George Lakoff que escribió un libro muy famoso en su día que se llama no piensas en el elefante y que habla precisamente de eso si tú no quieres que alguien piense en el elefante si yo por ejemplo os digo aquí detrás donde está la planta no hay un elefante vosotros mentalmente empezáis a ver ese elefante aunque no esté y eso pasa cuando tú entras a rebatir los marcos contrarios y entras a hablar de ese tema todo el tiempo de repente casi seguro que todo el tiempo que voy a seguir hablando se os va a ocurrir que hay un elefante ahí detrás cuando no lo hay y eso ocurre cuando entramos a rebatir los marcos en la red levadura precisamente queríamos queríamos hacer exactamente lo contrario o sea utilizar nuevas narrativas y hablar de otras cosas y no hablar no hablar no entrar a hablar de lo que querían o de lo que se estaba hablando en ese momento hay estudios de redes sociales que dicen que para para rebatir una noticia negativa necesitas compartir tres positivas y eso es algo que pasa muy poquito en redes sociales al menos a nivel estatal español todos nosotros si nos hacemos una revisión de lo que compartimos en redes sociales y en eso incluyo también grupos de whatsapp por ejemplo tendemos mucho más a quejarnos tendemos mucho más a criticar que a compartir cosas positivas y a compartir cosas constructivas hablamos mucho de lo negativo y muy poco de lo positivo y eso también crea estados de opinión que tienen mucho que ver con desesperanza y entonces pues aparecimos en abril con la relevadura lo que ocurrió es que esos investigadores digitales de los que estaba hablando pero también pues gente pues del ámbito del periodismo gente del ámbito creativo mucha gente como que empezó a pensar que estaría bien estaría bien juntarse y hacer algo y sobre todo hacerlo en el entorno digital entre otras cosas porque no quedaba otra estábamos todas confinadas y entonces se lanzaron se hicieron algunos llamamientos se lanzó un vídeo muy cortito se lanzaron así mensajes a través de diferentes redes y todo eso y hubo una respuesta bastante interesante o sea hubo bastante gente que decidió que se quería unir entonces se crearon canales sobre todo en Telegram se crearon diferentes grupos de trabajo y se crearon espacios colaborativos lo de llamarlo relevadura tiene que ver un poco con el objetivo que tenía y era que fueran ideas que se fuesen horneando y fuesen creciendo poco a poco yo creo que también tenía un poco que ver con esto del confinamiento que creo que a todos nos dio así la locura de hacer muchos bizcochos y mucho pan y como que teníamos así como seguramente bastante presente esa imagen y bueno así es como empezó a crearse la red levadura es una red que tiene mucho que ver o sea que es una iniciativa que tiene mucho que ver con el ensayo y el error o sea no no tiene que ver con contratar a una agencia muy guay para que haga cosas muy muy grandes y muy importantes sino que tiene que ver con que precisamente intentábamos así trascender esas cámaras de eco de las que os hablaba intentábamos ir testeando en redes sociales es importante ir testeando y viendo qué tiene resultado qué no lo tiene y o sea qué sensaciones se generan un poco como como ir experimentando y sobre todo creíamos que era importante compartir aprendizajes porque muchas veces lo que nos pasa es que trabajamos de manera incluso que compartamos valores trabajamos de manera un poco atomizada y no compartimos aprendizajes ni errores ni todo eso y con eso tenía mucho que ver la relevadura bueno aquí aparece como la estrategia narrativa o sea cuáles eran los objetivos de la relevadura que tenía mucho que ver con apaciguar el miedo y la ansiedad contra inocular inocular mensajes y narrativas contra los discursos de odio la manipulación y la desinformación y empoderar a la ciudadanía construyendo agencias agencias tiene que ver con eso que os hablaba también de la agenda setting y todo eso construir eso y bueno tenía mucho que ver con la responsabilidad y con las soluciones colectivas pues se planteaba también como acciones concretas que tuvieran que ver con potenciar vínculos sociales con generar una esperanza crítica es decir no no irnos a un mundo de luz y color y de estrellitas sino siendo conscientes de las dificultades que hay pero también tener esa esperanza de transformación en un escenario mejor y también hacer mucha alfabetización mediática y digital tiene mucho que ver con lo que os decía antes que no era como no es una iniciativa que tenga que ver con buscar la excelencia ni con reunir a la mejor gente de cada sector sino precisamente con intentar que cada una pueda aportar que pueda aportar su parte y que nos ayudemos todos a alfabetizarnos a enseñar tiene mucho que ver también con el hecho de que haya personas que a lo mejor no estén tan a lo mejor tan involucradas en determinadas causas y en determinados valores porque precisamente esas personas son a lo mejor las que nos ayudan a testear mejor las que nos ayudan a decir mira yo esta iniciativa no la entiendo o a mi esto no me dice nada o nos pueden decir oye pues esto esto a mi si me está interpelando y si me está llamando con eso tenía mucho que ver y bueno se sumó bastante gente o sea se sumó se sumaron muchos activistas se sumó mucha gente de diferentes ONG y se sumaron también creadores que hicieron cosas lo que hicimos fue dividirnos como de alguna manera en diferentes canales que llamamos cocinas y que iban desarrollando diferentes líneas de acción y las siguen desarrollando diferentes líneas de acción algunas están más paradas otras o sea casi se han independizado y ya van muy rápido y tienen mucha potencia un poco depende así y esa relevadura tiene un decálogo tiene 10 como 10 por así decirlo certezas que os enumero rápido algunas de ellas ya he hablado un poco de ello antes y sabéis que voy a hacer una pausa porque a lo mejor Sazu hay algún comentario o alguna pregunta y yo estoy aquí embalada hablando no vale vale pero os redondo que no tenía no por el momento no en el chat no están poniendo nada así que sigue si no te hubiese parado pero si debe vale perfecto pues se hablaba de esto de que hay un decálogo de que de que son estas como estas 10 certezas por así decirlo en base a las cuales empezamos a trabajar la primera de ellas es esa que hay dos modelos de futuro compitiendo a nivel global que es lo que os hablaba al principio cuando os enseñaba los dibujitos del paisaje como esperanzador de arco iris y del otro en el que está todo destruido y entonces o sea tenemos que operar en esos en esos dos modelos de futuro y operar para intentar conseguir que el que nosotros queremos funcione el segundo es que en redes jugamos en desventaja y que vamos perdiendo esto se contradice un poco con lo que os hablaba del ambiente esperanzador y positivo pero también está bien ser conscientes de donde estamos tiene que ver esto con las cosas que os he explicado antes pero también tiene que ver con los algoritmos de las plataformas y es que en redes sociales el odio y el odio y la la desinformación en realidad tienen mucha más capacidad de difusión no es porque los dueños de las plataformas sean gente malísima y que quiera que todos nos odiemos sino porque las plataformas basan su modelo de negocio en una cosa que se llama la economía de la atención es decir cuanto más tiempo estemos en cada red social más negocio hacen las plataformas que es lo que quieren no nos están cobrando porque por así decirlo nosotros somos la mercancía con esto no estoy diciendo que las redes sean algo infernal sino que también está bien que seamos conscientes de ello o sea quieren que estemos quieren que estemos de manera permanente en ello y para estar de manera permanente en ello es mucho más fácil conseguirlo a través de emociones muy básicas y sobre todo a través de emociones negativas con el odio nos enganchamos bastante más que con el amor o el cariño o la empatía y luego también los algoritmos tienen que ver con que pues esos mensajes los difunden más o sea le dan una mayor visibilidad también porque las personas que cuando os hablaba de lo del elefante las personas que interaccionamos con esos mensajes también les estamos dando más espacio cada vez que interaccionamos con un mensaje en redes sociales lo que estamos haciendo es a través del algoritmo potenciar su visibilidad bueno esto es como jugamos con desventaja también por una cuestión económica porque por ejemplo nadie en la relevadura tendría dinero para pagar bots por ejemplo pero bueno por muchas otras razones luego hay una tercera certeza y es que entendemos el mundo con nuestros marcos mentales aquí os podría empezar a hablar de una cosa que se llaman sesgos cognitivos que hay muchos diferentes que los sesgos cognitivos básicamente es como opera nuestra cabeza como son nuestras reacciones psicológicas y sociales ante determinadas ante determinadas cuestiones que nos ocurren solo os voy a hablar del sesgo de confirmación que tiene que ver con que nosotros en general queremos que la realidad nos confirme lo que creemos o sea no estamos tan dispuestas a que la realidad nos lleve la contraria y entonces en general tendemos a ver la realidad y hay un montón de experimentos psicológicos tendemos a ver la porción de la realidad que confirma aquello en lo que ya creemos cambiar de opinión es muy difícil y cambiar nuestros marcos mentales también lo es esta es me parece bastante importante y esa es una que creo que tiene que es bastante importante como ser consciente y es que no nos mueven los datos sino los sentimientos cuando estamos hablando con una persona por así decirlo racista esa persona no ha llegado al racismo no ha llegado a la discriminación porque porque haya visto una estadística que dice que todos los negros o todos los chinos o todos los gitanos son delincuentes ha llegado a través de procesos muy subjetivos que tienen que ver con sus emociones que tienen que ver con sus inseguridades con sus temores tienen que ver a lo mejor con experiencias vividas muy muy subjetivas o tienen que ver incluso con lo que ha escuchado en su casa de toda la vida y entonces estamos hablando de cuestiones que son tremendamente emocionales y si se las rebatimos con datos es que no estamos hablándoles al mismo nivel no estamos o sea no estamos hablándoles a la parte de la mente que tienen activada en ese momento cuando son racistas o cuando 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 sienten un odio determinado hacia un sector de la población por algo en concreto y entonces realmente tienen mucho más efectividad cuando les hablamos desde los sentimientos o les hablamos desde las emociones os pongo un ejemplo que no tengo una demostración súper fáctica de ello pero creo que durante la pandemia justo después hubo un vídeo que se viralizó bastante de un inmigrante de origen subsahariano que trepó un edificio y sacó por el balcón a una mujer en una casa que se estaba incendiando no recuerdo si se estaba incendiando o algo así pero fue un acto de heroicidad gigante que ocupó noticieros de televisión y de radio periódico se difundió muchísimo por redes sociales este hombre era un inmigrante cuya situación no estaba regularizada en España que había llegado en patera que venía de un país subsahariano y seguramente y es un caso concreto que no confirma nada que no tiene nada que ver con una estadística que pueda decirte si las personas subsaharianas son buenas o malas pero apelar mucho a los sentimientos y a las emociones y probablemente llego a ese lugar donde la gente que a lo mejor siente discriminación hacia las personas que llegan en patera puede operar mucho más que puede operar que si yo le doy una estadística concreta del número de llegadas en patera y de la situación económica en esos determinados países no sé si creo que sí que se entiende más o menos lo que he dicho eso es importante y me quedo ahí porque sí que me parece importante porque es algo a lo que caemos muy frecuentemente las personas que trabajamos en el sector de las ONG y en el sector de los movimientos sociales sacar estadísticas y sacar datos y caemos incluso en las conversaciones que tenemos con nuestro entorno cuando queremos hablar de determinadas cosas esto es lo que ya os he explicado de que rebatir marcos es poco útil y es contraproducente tiene que ver con la cosa del elefante que estáis viendo todavía detrás de mí y tiene que ver también con con lo que os decía antes de que nosotros queremos que se confirmen nuestros marcos y si a mí me rebates mis marcos a lo mejor hasta me enfado y entonces es complicado que de ahí se genere empatía y de ahí se genere algo más y luego hay la certeza que tiene que ver con ese 40% que os hablaban al principio de todo en ese estudio y es que tenemos que encontrar lo que compartimos con ese 40% con esa gente ambivalente y que es mucho y que cuando yo os decía que intentase y pensar a lo mejor en todas las personas de vuestra familia o de vuestro entorno que pueden encontrarse en ese 40% ese es un ejercicio importante también para pensar precisamente cuáles son los valores que se comparten con esas personas y testear también con las personas del entorno a las que tenemos para ver cuáles son esos marcos que compartimos para si lo queréis ver de esa manera llegar al mínimo como un denominador y no llegar a la excelencia de que al 100% piense y sienta lo mismo que tú de esto de esto ya has hablado un montón la audiencia media está siendo movilizada con miedo y con odio claramente y ese es un terreno en el que está ganando el 30% que no es el mío por así decirlo y que todos somos audiencia media lo que os decía antes también el hecho de que nosotros tenemos que también sentirnos audiencia media probablemente teniendo en cuenta las cámaras eco de los demás yo por ejemplo vengo del ecologismo y vengo del feminismo pero a lo mejor hay otras cuestiones de las que sé menos en las que sí que me puedo sentir a audiencia media y en las que a lo mejor puedo pedir que se me simplifique el mensaje un poco la 9 es de lo que vengo hablando desde el principio que necesitamos espacios en común para pensar para ensayar para testearnos para todo eso y la 10 es que no podemos dar nada por definitivo o sea que la red es un espacio en construcción como todo tiene que ser un espacio en construcción en lo que tiene que ver con la comunicación y que en eso estamos y después de esto de hasta chapas voy a contar algunos ejemplos pero no sé cómo vamos de tiempo todavía tengo un ratito sí, sí, sí tranquila está siendo muy interesante pues os contaba que montamos esta red levadura y empezamos a trabajar sobre todo en diferentes cocinas y todo eso una de las primeras una de las primeras iniciativas que tuvimos se llamaba personas como tú tenía que ver creo que fue en el mes de abril todavía tenía que ver con de alguna manera inundar las redes sociales o hablar en las redes sociales de gente a la que estábamos profundamente agradecidas durante el confinamiento fue un ejercicio muy bonito de toda la gente en la que participó aquí en la imagen lo que tenéis es la página web en la que podéis entrar y en la que se pueden ver algunas de las historias fue un ejercicio bonito o sea como también a nivel personal de de repente pararnos a pensar de repente jo pues cómo le agradezco a la cajera del supermercado que esté sonriendo a pesar de estar allí todas esas horas y todo eso o cómo le agradezco a mi vecino que me haya pasado una aspirina por debajo de la puerta ese tipo de cosas o sea como que fue un ejercicio muy bonito y que fue un ejercicio que nosotros lo consideramos un ejercicio sanador también para nosotros o sea la sanación de hablar de todo eso y sobre todo que tenía mucho que ver con eso que os decía de que más que rebatir marcos tiene que ser que empecemos a hablar de otro tipo de narrativa con eso tuvo mucho que ver otra iniciativa posterior que se llamó la fuerza de un equipo y ahí conseguimos un poquito eso que os hablaba de la agenda city que conseguimos que Vicente del Bosque hablara de ese tema en el Marca el Marca es para la gente que estudiamos periodismo siempre como un lugar utópico al que queremos llegar porque es el periódico más leído en todo el país y entonces entrar en el Marca es una cosa como bastante importante incluso para las que como yo no tenemos ni idea de fútbol ni de deporte y el hecho de que Vicente del Bosque se sumara y escribiera y hablara de la fuerza de un equipo y se sumara a esta iniciativa para nosotras fue como muy importante porque una cosa que no os he dicho todavía y que es bastante fundamental es que la red levadura no tiene marca no tiene marca no tiene logo no tiene forma de identificar de donde viene y tiene mucho que ver con ese espíritu colectivo o sea como las que viváis en el mundo de las ONG y también en las instituciones y que siempre estamos con los logos para arriba y para abajo y que tenemos que poner que esto se hace con la financiación de no sé quién y no sé cuánto sabemos que eso es un rollo que hace que de repente la comunicación sea sumamente ortopédica y entonces el hecho de poder trabajar en una red sin marca sin logo y que realmente se lo pueda apropiar cualquiera y que no se trata de ocultar de donde viene sino que todo el mundo pueda considerar que viene de su parte también es bastante importante lo digo porque veréis eso en el marca y veréis a Vicente del Bosque hablando de eso y no necesariamente tiene que estar mencionado que es la relevadura sino que simplemente forma parte de esa iniciativa y por así decirlo Vicente del Bosque es una de esas 400 personas que se sumó de alguna manera y luego hicimos algunos ejemplos que fueron parte de esa experimentación que os hablaba que tienen que ver por ejemplo con la apropiación de la bandera seguramente entre quienes entre quienes me escucháis pues haya gente que tenga relaciones diferentes con la bandera española dependiendo del lugar del que vengáis y también de bueno de vuestras ideologías yo personalmente no siento especial apego a la bandera española ni en general ninguna bandera pero sí que es verdad que hubo una de esas cocinas de la relevadura que hablaba de la necesidad de decir que España en el momento en el que empezaban a salir banderas de España por todos lados que España también éramos nosotros también era la gente que estábamos en la relevadura y entonces surgió esta iniciativa y otras posteriores que tienen mucho que ver con bueno lo que se llamó la cocina nacional que es precisamente la de resignificar símbolos nacionales como la bandera pero también como otras cosas y en vez de utilizarla para dividirnos y para hacer esos falsos antagonismos de los que os hablaba antes tiene que ver con unificar y con cohesionar ¿no? la imagen que veis en el centro la de la bandera como pintarrajeada y todo eso como con valores muy concretos yo no sé si lo leéis bien pero hablan de la sanidad pública de la investigación de los derechos LGTBI de la cultura esa se compartió un montón hay algunas métricas en redes sociales que seguimos porque son en las redes sociales públicas y otras que no seguimos tanto porque son como os digo en WhatsApp y en otras aplicaciones de mensajería instantánea donde ya no se puede dar seguimiento pero sí que nos consta que son imágenes que se compartieron bastante y que sí que de alguna manera sirvieron para que precisamente ese 40% no digo que hayamos hecho milagros pero que ese 40% de gente a lo mejor ambivalente que dice yo es que creo en la sanidad pública pero también me siento muy española pero decirles que puedes hacer o sea que las dos cosas tienen que ver no necesariamente son diferentes o sea darle precisamente a esa gente a lo mejor ambivalente la posibilidad de estar en un lugar en el que se sientan cómodas donde puedan compartir valores y también compartir compartir pues eso sus sentimientos patrióticos por ejemplo luego luego hubo otra iniciativa que también sigue que también sigue en marcha que se llama Elegimos Hablar que tenía mucho que ver pues con eso con que durante el confinamiento hubo experiencias muy bonitas de unos hablando con otros con los vecinos y todo eso pero también hubo experiencias que seguro que mucha de la gente que estáis por aquí las vivisteis de grupos de whatsapp de amigos o de familiares que se convirtieron de repente en lugares muy irrestirables donde las opiniones estaban demasiado enconadas y era demasiado complicado seguir hablando y bueno o sea como que se habló incluso del fenómeno de no sé cuánta gente abandonando grupos de whatsapp y todo eso esto tenía mucho que ver con lo de elegir hablar con lo de con lo de con lo que con lo de que tenía tenemos que seguir dialogando tenemos que seguir dialogando en la mesa de casa pero también dialogando en redes sociales tenemos que intentar evitar eso que se llama la polarización en redes sociales y es que cada vez estamos más metidos cada cual en nuestra burbuja sin hablar sin hablar con el de enfrente y esta es una iniciativa que también tiene una página web propia y que también que también ha tenido una vida propia porque porque se le ofrecía también enviar información por mail y ese tipo de cosas luego hubo una una iniciativa como bastante así punky que tuvo que ver con el día del orgullo LGTBI y que que bueno que fueron compañeros que lo que hicieron fue el día del orgullo esto era una forma de utilizar desde la ironía pero también desde desde bastante información pues seguro que habéis oído hablar de para cuando el día del orgullo cuando la gente celebra el día del orgullo LGTBI y entonces era como decirle venga pues te damos la oportunidad de celebrar el día del orgullo hetero siéntete heterosexualmente orgullosa de defender los derechos de otros colectivos por así decirlo eso sería como como el resumen y era una forma también o sea todos son cosas de testear también era una forma de de testear de alguna manera como apropiarse de determinadas cosas como otras narrativas más positivas o en clave de humor se hicieron muchas iniciativas que tenían que ver con que tenían que ver con las caceroladas en aquel momento y también con los aplausos no sé si os acordáis que hubo una iniciativa que era cuando se dejaron de cuando se dejó de aplaudir a los sanitarios era utilizar determinadas canciones para para ponerlas por los balcones por ejemplo All Unity's Love de los Beatles y todo eso entre las imágenes que os pongo aquí hay una que es realmente de un vídeo que a mí me parecía como tan muy simple pero como muy bonita o sea que yo por ejemplo testeaba también en mis propios grupos de WhatsApp y esa como que que gustó mucho y es una cacerola que básicamente cuando se abre se escucha se escucha la canción All Unity's Love y cuando se tierra no y un poco por jugar pues con el tema de las cacerolas y todo eso y también fue una iniciativa que fue bonita y que funcionó bien y aquí está mi iniciativa favorita de todo lo que ha salido de la red levadura y la que tiene la que está teniendo una vida propia muy grande que es una cuenta de Twitter que se llama No le des casito y que tiene que ver con la pedagogía que a mí me parece súper fundamental en redes sociales y que a través de No le des casito la gente que está detrás que también es gente de la red levadura lo que está haciendo es explicar muchas de las cosas que os he explicado yo de una manera como súper pedagógica y utilizando dando un montón de recursos que tienen que ver con cómo hablar cómo hacer comunicación en redes sociales cómo hablar de qué hablar y de qué no hablar No le des casito tiene mucho que ver con eso de lo que os estaba hablando del elefante y de no entrar en los marcos y de no fomentar que el algoritmo de las plataformas engrandezca todavía más determinados mensajes de odio y determinados mensajes que tienen que ver con polarización o con bulos y todo eso y os invito muchísimo a que entréis en esta cuenta de Twitter se llama No le des casito y o sea como que me parece que es bastante fácil de leerla y sobre todo da muchos materiales que tienen mucho que ver con lo que he hablado y que yo creo que es una herramienta bastante útil en general Aquí os pongo así algunos ejemplos de cómo cómo comparten no de des casito o sea como que con frases muy fáciles utilizan mucho también imágenes y memes que se pueden descargar y se pueden utilizar también o sea que por ejemplo puedes poner cuando ves que un amigo o una amiga se están tratando mucho con un determinado tema pues ahí darle a decir un poquillo de no le des tanta bola que también está muy bien ¿no? y dedícate más al amor que al odio y ese tipo de cosas y bueno y sobre todo pues eso que ya acabo aquí diciendo que vamos que la relevadura se trata de no caer en las trampas de los demás sino que intentar seguir innovando y seguir teniendo iniciativas y testeando en común y que yo ya me quedo aquí acabo fin de la chapa y acabo y a ver si me queréis preguntar o queréis que comentemos algo pues muchas gracias Angela si quieres dejar de compartir la pantalla y así nos vemos las tres sí que ha habido a lo largo de esta última parte de tu de tu conversación dos comentarios que te leo ¿vale? Orson Acosta comentaba dice cuando hablabas de ese porcentaje 30-40-30 si los extremos nunca cambian incluso consiguiendo el 70% en las bases parece difícil un cambio ¿vale? este es un comentario de Orson y después hay una pregunta esto se pregunta de Luis García Arrazola que pregunta ¿qué podemos hacer en redes sociales tanto a nivel personal como desde nuestras organizaciones para combatir los discursos del odio? ejemplos por favor esto lo he escrito justo antes de que empezases a dar ejemplos y hablas desde no es descasito pero por si quieres comentar un poco más esto si queréis los que nos estáis oyendo si queréis hacer algún comentario más o podemos ir chateando también por los tanto preguntas y respuestas como por el chat y le vamos pasando a Ángela bueno no lo sé o sea depende de cómo lo interprete o sea yo creo que si se consiguiera un 70% de gente que cree en la justicia social cree en la transición climática justa y que cree en los derechos humanos vamos tendríamos una sociedad que iba a dar gusto verla o sea que yo creo que con un 70% íbamos a ir sobradas para hacerlo muy bien la cuestión es que hay un 40% en disputa y que ni siquiera o sea lo que os he intentado explicar es que ni siquiera es por así decirlo firme en sus posiciones ¿no? es vulnerable a discursos de miedo y de odio y sobre las preguntas básicamente pues o sea no es que nosotras tengamos la receta mágica ni siquiera todas las iniciativas de las que os he hablado han sido un éxito gigante ¿no? pero sí que tiene que ver con contestear con salirse un poco de la caja como se diría en inglés y pensar un poco más allá a lo mejor de lo que hemos hecho siempre e intentar pues de alguna manera simplificar mensajes que no necesariamente tiene que ver con considerar a la gente a nuestras interlocutoras como tontas ¿no? sino como o sea también tener respeto por su tiempo y por todas las cosas que les están llegando para darle mensajes simples y bueno ir testeando y yo creo que intentar hacer cosas en común es importante Yo sé que Sole también tenía un par de preguntas Bueno Sole podría estar hablando toda la tarde con Ángela de esto y ver pero así que hay un momento en el que has comentado el tema de dialogar en redes sociales como algo que parece importante pero a la vez sí que me me parece difícil también por cosas que mencionabas en el decálogo ¿no? por un lado sí rebatir pero por otro lado como que al rebatir otra vez me posiciono en mis trece donde yo estoy segura que tengo que estar y juego también a alimentar esta cosa del elefante ¿no? hay cosas como que es muy claro esto de rebatir las cosas con las que no estamos de acuerdo es una pregunta no lo tengo claro lo de rebatir o sea lo que pensamos por ejemplo que cuando nos preguntan por ejemplo sobre fact-checking sobre todas estas cosas de verificación de datos y de bulos y todo eso maldita neutral realmente es una cosa tremendamente útil y son compañeros que hacen un trabajo estupendo pero son sobre todo o sea en nuestra opinión son sobre todo útiles como repositorio ¿no? a mí cuando o sea yo hablo mucho en las charlas de mi madre porque mi madre es una gran difusora de información por whatsapp que no sabe si verdad o es mentira y entonces cuando me manda una cosa y cuando me chirría que me chirría a menudo yo en general lo que hago es ir a maldita o ir a neutral a veces es un bulo que ya han desmentido ¿no? eso es importante y yo o sea por ejemplo hago como con mi madre hago cierta pedagogía que tiene que ver con mamá te das cuenta que esta noticia que es compartida es del año que has compartido desde el año 2008 y estamos en 2020 o te das cuenta que lo que están que la foto que están utilizando o sea con mi madre por ejemplo o sea diálogo sobre mi madre podría podría colocarla por ejemplo en ese 40% de ambivalencia ¿no? y a eso me refiero o sea hay diferentes niveles de diálogo ¿no? o sea hay diferentes niveles con otras personas pero por ejemplo incluso con o sea incluso con eso o sea algunas claves por ejemplo no usar las palabras del contrario o sea lo del elefante por ejemplo el pin parental es una palabra que se inventaron y que y que de alguna manera era una palabra que dulcificaba o que o que de alguna manera daba una visión diferente de lo que de lo que estaban diciendo y es que los padres y las madres vetaran el derecho a la educación de sus hijos y sin embargo el hecho de entrar y utilizar esa palabra y que aparecieran todos los titulares es reforzar el marco tú puedes entrar a dialogar puedes entrar a dialogar sobre por ejemplo sobre sobre la importancia de la educación en tolerancia y de la pero el hecho de utilizar las noticias que a lo mejor saca alguien determinado o o sea hay que mirarlo en cada o sea en cada contexto pero intentar de alguna manera no usar el altavoz claro y cómo haces eso o sea porque este tema de los marcos yo me lo topo o sea yo hago mucha formación con tema de agenda 2030 objetivos de desarrollo sostenible entonces ahí hablamos de género de desigualdad de equidad y sí que me encuentro no mucho porque también la gente que se apunta a estas formaciones no es gente pero sí que me encuentro de vez en cuando con gente con marcos mentales completamente bueno pues que te te discute cosas que para mí es como que son hechos ¿no? como que sociedades más desiguales son más violentas y son peores para todos incluso para la élite con lo cual una sociedad más igual donde hay menos desigualdad es algo deseable para toda la comunidad aunque los privilegiados puedan perder privilegios pero ganan también ¿no? en una sociedad más armónica o sea cosas como esas de repente a veces me encuentro con gente con la que me resulta muy difícil porque tiene un marco preconcebido ¿no? y es como ¿cómo discutes marcos? o sea ¿cómo te sales de los marcos para que no sea desde los hechos ¿no? o sea muchas veces no sé que esto se sale de las redes y el trabajo que estáis haciendo relevante pero yo me veo en las mismas porque yo también doy charlas de alfabetización digital por ejemplo y eso y a mí también a mí me ocurre o sea pero realmente a lo mejor es el ejercicio ese por eso por eso quise leer el decálogo y por eso lo quiero tener yo también presente ¿no? pues si le estás hablando a un rincón de su cerebro en el que en el que a lo mejor hay emociones o hay traumas o hay vulnerabilidades y le estás hablando con datos es que no le está entrando en ese trozo del cerebro y entonces pero y a mí me puede pasar también en mis en mis propios traumas y en mis propias vulnerabilidades ¿no? y entonces es intentar es intentar ver cómo cómo se entra no lo sé o sea yo te puedo contar como ejemplos de cómo intento hacerlo yo y en general pues cuando hablo por ejemplo en las charlas hablo de cuestiones pues de pues intento hacer como una escalada ¿no? y intento ver por dónde empatiza la gente y a través de por dónde empatiza pues explicarle alguna cosa más que tiene que ver con tiene que ver con eso pero vamos recetas mágicas no hay te pregunta Pilar Vaquero desde el chat dice entre entrar a la discusión y tratar de entablar un diálogo hay un matiz pero es clave si no nos esforzamos en dialogar negamos a los otros negamos a los otros alimentamos el victimismo y sumamos a la polémica estéril sí o sea yo creo que es un poco o sea un poco lo que lo que estaba diciendo antes ¿no? o sea que es que realmente cada situación concreta es muy complicada y y y entonces pues hay que ver ahí ahí no lo sé o sea a mí se me ocurren todo el rato ejemplos por si por si os es más fácil recuerdo también como hace un año o algo así hubo un unos cuantos días en los que de repente se empezó a hablar de de la del derecho a portar armas en España es una es una es un tema que no está en la agenda de las de las personas en España no no realmente no hay una no hay un un porcentaje de personas que se plantea portar armas en España y sin embargo de repente durante una semana esto fue un tema porque una persona en concreto cuyo nombre no voy a decirlo mencionó en una entrevista y de ahí y de ahí empezó a hacerse una bola en la que durante una semana estuvimos hablando de un tema del que que realmente no nos ocupa y entonces es como o sea es de repente pararse a pensar y decir bueno pues yo en este tema es que ni voy a entrar o sea voy a esperar a que pase esta ola y en este tema no voy a entrar en otros temas pues dices tú pues si si están criminalizando a unos niños como es el caso de los menas pues a lo mejor hay que ver las maneras de entrar porque eso está teniendo un impacto directo en las vidas de unos niños y entonces hay que ver cómo entrar en un debate y cómo explicarle a la gente que no que esos chavales tienen 14 años y que vienen aquí a grabarse la vida y entonces un poco como depende de los casos concretos pero sí que ese ejercicio de reflexión de decir espérate voy a hablar de lo que quieren que hablen o hoy decido yo de qué hablo o hoy decido yo de qué hablamos ahí supongo que también será de bastante utilidad conocer el algoritmo y la propia la forma interna de funcionar de esta red cómo funciona de manera diferente qué prioriza Facebook qué prioriza Twitter no sé si igual estos meternos en un barangeral enorme a mí me interesaría un montón no sé si el resto el caso es que los algoritmos van cambiando y entonces van cambiando y también van corrigiéndose o sea si os interesa el tema yo no sé si habéis oído hablar de una película que está en Netflix que se llama El dilema social es un documental o sea a mí me sirvió un montón también para visibilizar cosas por ejemplo esto que os decía de la economía de la atención por ejemplo veis los tres puntitos que os aparecen cuando alguien está escribiendo eso es una cosa que realmente te quedas mirando y te quedas un rato ahí mirando y dices ya han conseguido que esté 10 minutos más aquí sin hacer nada o sea como van como constantemente metiendo nuevas cosas que nos llevan a estar cada vez más tiempo allí pero o sea solo por decir porque te interesa o sea hubo un momento en el que por ejemplo con Facebook se podía ver cómo invertían su dinero los partidos políticos en Facebook y por ejemplo lo que se vio es que determinados políticos determinados partidos cuyo nombre no voy a decir segmentaban su publicidad para que sus noticias le llegaran a los contrarios y eso lo hacen y eso lo hacen precisamente porque porque lo que lo que quieren es que precisamente si a mí me llega una cosa por ejemplo contra de los menores extranjeros yo reacciono y entonces hago la bola dentro de su marco lo difundo más todo este tipo de cosas y eso eso vale para entender por ejemplo pues precisamente porque no tenemos que hablar de ese tipo de cosas perfecto muy bien muchas gracias no sé si ha preguntado alguien más alguna cosilla por ahí sí hay un espectador anónimo parece que Leo sí Leo dice informativos que se denominan neutrales o democráticos entre comillas en los que invitan entre comillas a periodistas de distintas corrientes políticas son creíbles que debemos hacer con esos programas me refiero por ejemplo al programa al rojo vivo sobre los mismos temas van del blanco al negro dan opinión radicalmente distintas y jamás coinciden si te parece Ángela puedes hacer una última reflexión alrededor de esto y ya vamos cerrando porque llegamos ya a las siete y media que es la hora que nos habíamos marcado como tope vale hombre es que eso daría para otra charla sobre la responsabilidad de los medios de comunicación o sea yo no o sea no me veo capaz de recomendar unos programas u otros lo que sí que es verdad es que yo como periodista sí que veo que en eso que os hablaba de la agenda 7 de cómo los medios de comunicación están ahora mismo como subiéndose al carro de todas las polémicas de redes sociales a mí me genera cierta tristeza porque porque sí que creo que tienen que los medios de comunicación tienen una responsabilidad social que también es la de cribar lo que es importante y lo que no y lo que es noticiable y lo que no y hay determinadas polémicas que realmente se deberían agotar en las redes sociales y no deberían trascender a los medios de comunicación pero bueno eso ya pues para otra charla muy bien Soler sí pues sí un poco hubiera dicho lo mismo la verdad es que entra en el criterio personal habrá gente que el rojo vivo le parezca de un rigor estupendo por también lo que decía Ánsela tú tienes tus marcos y si te dicen lo que encaja dentro de ellos pues te parecerá fantástico entonces bueno mediáticamente pues tenemos que esperar que los profesionales que hacen esos productos tengan cierta responsabilidad pero desde luego una certeza no es y hay que pues también tener bastante criterio cuando consumimos información en cualquier en cualquier plataforma oye muchas gracias a las dos la verdad que ha sido un momento un lujazo y y lo dejamos por aquí muy bien muchas gracias a todos y a los que os habéis quedado escuchando también muchísimas gracias adiós dejamos ya muchas gracias Gracias.